Hay una anomalía fiscal en nuestro país, hay deserción fiscal de los hiperricos, no es justo que sea la renta de los trabajadores y los que soporten por excelencia el estado social en nuestro país y desde luego creo que un proyecto transformador tiene que poner el acento aquí. A veces me sorprendo porque escucho a pequeños empresarios autónomos, compañeras mías, abogadas o procuradoras y están todo el día protestando por los impuestos pero dicen que asumen la lógica de las grandes empresas y digo yo pero si es que son también las pequeñas empresas las que están les pasa exactamente igual que a los trabajadores, las que están soportando una absoluta desigualdad de aportación a nuestro país. Por tanto creo que no se puede hablar de igualdad sin hablar de tributaciones justas y desde luego ya no voy a citar nuestro texto constitucional porque creo que en su artículo 31, digo el creo irónicamente, nos habla de estas cosas. Gracias. Gracias.